Porque si se asume una postura, ya lo he dicho varias veces, en contra de un país se puede sacar beneficio, puede uno llegar a ser hasta senador o a tener dinero, ¿y qué culpa tienen los pueblos? Entonces, ya no queremos eso, queremos la hermandad. Lo que soñaba Bolívar, la integración de toda América, incluyendo a Estados Unidos y a Canadá unirnos, pero por estos intereses de grupos y por la política de odio se excluye. Ojalá y eso no siga sucediendo. Y si nosotros no hacemos nada porque cambie esa política hegemónica, que no respeta, la soberanía de los pueblos, la independencia de los países, si nosotros nos quedamos callados, pues eso va a continuar. Pero creo que es una política anacrónica, vieja y desde luego injusta, que hay que hacer a un lado y hay que inaugurar una etapa nueva en la relación de todos los pueblos y de los países hermanos del continente americano. Esto, de acuerdo con nuestra política exterior, lo que establece nuestra Constitución de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, pero también porque se están dando reacomodos en el mundo y se están integrando desde hace algún tiempo regiones y América debe integrarse en lo económico, en lo comercial con respeto a la soberanía de cada nación. Eso es lo más recomendable. A ver si no tenemos las esferas de influencia económica comercial en el mundo que habían antes, como por ejemplo Asia y China en particular, no parecía, de ahora es predominante. Si continúa esa tendencia, nuestro pronóstico es que en 30 años China va a tener el dominio del 70 por ciento del comercio en el mundo y América del Norte, vamos a estar entre el 4 y el 10 por ciento. Y ese desequilibrio no queremos que se resuelva con la tentación del uso de la fuerza, con lo bélico. Entonces, ¿qué es lo más recomendable?, pensando en las nuevas generaciones y en la paz, que nos integremos en América y se constituya, porque hay mucho potencial, en una región fuerte, en lo económico y en lo comercial y esto significa equilibrios, no predominio de ninguna nación, no hegemonías. Ese es nuestro planteamiento de fondo. Pero si va a seguir lo mismo en lo político, interviniendo, diciendo quién se porta bien, quién se porta mal y con una actitud irrespetuosa de la soberanía de los pueblos, pues ¿cómo vamos a dar el otro paso hacia la integración económica con respecto a la soberanía? Entonces, pues ahí está, esto era el 60, obvio, o sea, Estados Unidos, en los 60, adelante, la que sigue, en los 80, sigue estando. Pero ya aquí empieza, a ver si, creo que por aquí, lo de China, pues es Europa. ¿Adelante? ¿A dónde? Continúa, empieza, mire, sigue, adelante, miren esto. ¿Qué va a pasar hacia adelante si esta tendencia continúa? Porque legal, legítimamente, tiene que haber libertad comercial, no puede haber guerras comerciales. Entonces, ¿cómo hacerle? Consolidarnos. Es evidente que se dispersan más fondos por la crisis de la pandemia en Estados Unidos, en Estados Unidos, en América del Norte y se llenan los puertos de Estados Unidos, del Pacífico, de mercancías de Asia. Y se llega al extremo de que, como no se produce en América del Norte, ni en América en general, todo se tiene que comprar, y si se necesita un refrigerador, una licuadora, hay que apuntarse y hay que esperar seis meses. Ahora mismo, con la guerra en Ucrania, cuánto se ha incrementado el gas, cómo está la inflación, cómo se resuelve el problema del gas, aún cuando de Estados Unidos se están enviando gas a Europa, congelándolo, no tienen instalaciones suficientes. Se ha incrementado la exportación de gas de Estados Unidos a Europa, pero no es suficiente. Y en el caso nuestro, pues se demuestra que tenemos que buscar la autosuficiencia. Pero esto lo podemos lograr si nos unimos y hay condiciones inmejorables, porque América tiene fuerza de trabajo joven, creativa, muchos recursos naturales, mercado, tecnología, capital. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Una nueva política.